Los fiscales que llevan el juicio del narcotraficante mexicano Joaquín el Chapo Guzmán buscan que sus abogados no aprovechen los comentarios negativos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los testigos colaboradores del gobierno para defender a su cliente. En un documento presentado en fecha reciente en Brooklyn, los fiscales federales solo se refieren a Trump como un funcionario del gobierno. Sin embargo, el documento cita los comentarios del mandatario de que quisiera que se prohíba a quienes describió como dos caras que mienten para protegerse. Está previsto que varios implicados que colaboran con investigaciones del gobierno testifiquen este año durante el juicio de Guzmán por narcotráfico. El presidente emitió sus declaraciones después de que su exabogado personal, Michael Cohen, se declaró culpable. Desde entonces, Cohen ha buscado cooperar en la investigación sobre Rusia. Los abogados del Chapo no han respondido a solicitudes de declaraciones.